... Adán Solís Serrano, encargado del despacho de la dirección del organismo operador del agua, Capazna. Pues mira, efectivamente la preocupación es brindarle el mejor servicio a la ciudad de Atoyad de Álvarez Guerrero. Hoy en este día, en esta mañana, me llega un oficio de parte de Conagua Local, de aquí oficinas aquí en Atoyad, donde se avisa que se suspenderá el servicio de agua el día 20, 21 de agosto del presente año, para llevar a cabo acciones en la propia presa de desasolve de las lluvias que ha habido en la parte alta y están ocasionando en las compuertas asolvamiento. Entonces, ese es el motivo por el cual Conagua me está avisando, que va a suspender el agua. Hoy, la responsabilidad es avisarle a la población de que el día 20, 21 de agosto del 2014, no habrá agua en sus hogares. Entonces, para que toda la población, para que todos los hogares, para que todos los usuarios, de esta fecha, 14 de agosto al 19 de agosto, prevengan el abasto de agua en sus hogares. Se preocupen por tener sus tanques, sus tinacos, sus pilas, suficiente de agua para solventar esos dos días que se suspenderá el servicio de agua a la población o a la ciudad de Atoyad. Pues mira, yo le doy gracias al presidente municipal la confianza que depositó en mí para que, pues, a partir de la fecha 8 de agosto, yo tomara esta responsabilidad como encargado del despacho de la dirección de Capasma. Entonces, entiendo al presidente municipal de que las preocupaciones de él, pues, son todas y en todo el municipio. Pero bueno, él tiene gentes que somos responsables, que deposita la confianza en cada uno, pues, para resolver todos los problemas. Y hoy en día, pues, he llevado a cabo algunos programas para prevenir fugas de agua, para prevenir que la línea de conducción presente problemas frecuentes y de esa manera, pues, tener un mejor servicio a la población. Entonces, esa es la finalidad del presidente municipal, brindarle el servicio de agua potable a la población sin, pues, tener complicaciones de suspensión de agua por cualquier motivo. Y gracias a Dios, hoy en día, los problemas han ido de más a menos. Efectivamente, mira, la población es la comunidad del Huicón, donde la población y el comisario municipal manifiesta o manifestaba que su línea de conducción, su tanque de almacenamiento y la red de distribución ya eran obsoletas. El día de antier, 12 de agosto, el director operativo y su servidor tuvimos a bien hacer una visita a esa comunidad y recorrer toda la línea para ver qué problemas presentaba la línea para hacer posible de que el agua llegara a cada uno de los hogares. efectivamente, descubrimos, descubrimos que el manejo del agua por parte de la persona, de la persona encargada del sistema de agua lo estaban operando mal. Hoy, comisioné al director operativo para que llevara a cabo el plan de acción que determinamos aquí para resolver el problema de esa población y, pues bueno, les comento que ese problema ya quedó resuelto. Ya toda la población tiene agua. Entonces, pues aquí la situación no es más que tener el interés y tener la responsabilidad de ir a las poblaciones, atender a los comisarios para ver cuál es la situación real de su sistema de agua. Entonces, ellos solicitaban una obra nueva. Hoy dejamos esa obra o esa infraestructura ya funcionando. Entonces, señores, pues yo les quiero comentar eso y, pues, les vuelvo a repetir. Todo esto va encaminado a la preocupación del presidente municipal, contador público, Ediberto Tabárez Cisneros. Y en atención a esa preocupación, su servidor, pues, está llevando a cabo esas acciones para bien de cada una de las poblaciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!